Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a otro nuevo video El día de hoy les traigo la Yamaha IZF-R1 Como muchos sabrán esta es la versión 1000cm3 de la gama deportiva de Yamaha Algunos habrán visto el video de la R6, esa es una Super Sport y esta se considera una Super Bike Como que Super Bike, todas las deportivas de 1000cm3, tanto como japonesas y europeas Las motos de 1000cm3 se consideran Super Bikes No, que moto de pista, que no se que No, en realidad es una Super Bike, una moto deportiva de la categoría Super Bike Esta no es la más reciente, es del año 2007 Pero más o menos está a la par de la tecnología de la R6 que probamos la vez pasada Como que la misma tecnología, bueno si algunos no recuerdan Tenemos YCC-T, que es el control del acelerador que está controlado por cable Si se dan cuenta esta moto ya no tiene nada de chicotes Todo el control de la aceleración es a raíz de un cable Ya no tenemos como convencionalmente en las motos anteriores o de otras marcas tenemos chicotes En este caso no También tenemos el YCC-I, que es el control de la ignición a base de las trompetas variables Como ya les había mencionado, en esta parte del motor, abajo del tanque obviamente Tiene unas trompetas que varían dependiendo de las revoluciones Es una de las tecnologías de Yamaha que ninguna otra marca lo tiene Como muchos sabrán, la R1 nació a partir del 98 Y a partir de esa moto, nació como la moto más pequeña en dimensiones Antes de eso las motos eran muy toscas, ya se los había mencionado en otro video Donde en esa moto se basaron para hacer todas las demás motos más pequeñas Si ustedes miran los diseños de antes del 98 En cuanto a mil centímetros cúbicos Bueno, en esa época la cilindrada que se manejaba era 900 A partir de que nació la R1 con sus mil centímetros cúbicos y más compacta Empezaron a nacer estas motos más compactas que los años anteriores A partir de ese año, todas las R1 hasta el 2007 Han tenido 5 válvulas por cilindro Entonces a partir del 2007, Yamaha elimina eso por completo Para poder tener un motor un poco más ligero Y que alcance más revoluciones y estar a la par de sus competidoras Como novedad, en este año precisamente En la 2006, como tal, no tenía cloche antirrebote Y este año como tal ya llega con el cloche antirrebote Este es el primer año en que se introduce Por lo cual muchos pilotos lo agradecen Como tal, en ciudad, eso no nos beneficia tanto Pero puede salvarnos de alguna caída El cloche antirrebote por lo general suele actuar Cuando reducimos de marcha muy bruscamente Y podríamos llegar a bloquear la llanta trasera En este caso ya no pasa eso Entonces, tenemos 4 cilindros refrigerados por agua Y alrededor de 180 caballos y 120 Nm de torque Eso nos dice mucho, ya se los había dicho Si recordarán más o menos para que se den una idea Las 600 tienen entre 60 y 70 Nm En este caso tenemos hasta 120 Nm de torque Como ya se los habré dicho en otro video Las Superbike no son un juego Por lo mismo que tienen un torque bestial Realmente son motos que se requieren experiencia Como tal, hay gente que ha aprendido a andar en moto en un R1 Pero digamos que no es tan bueno Porque a veces suele ser mucha potencia Y puede ser que ese accidente es muy fácil Ya les estaré hablando de esto en otro video De si empezamos con un R1 O si empezamos con una moto pequeña O por qué realmente empezar con una moto pequeña Otra novedad en este año Son sus calipers de anclaje radial de 6 pistones Normalmente las motos tienen o tenían en ese entonces Dos pistones por cada caliper Entonces ahora tenemos una frenada súper mejorada, bestial Otra de las diferencias también entre una 600 y una 1000 No solo es la potencia Sino que también un poco el tamaño de las llantas La delantera viene como tal igual Pero la trasera si viene de una medida un poquito más grande No mucho 190 Y digamos en una 600 viene 180 Tú le podrías poner a tu moto 600 sin ningún problema una 190 Pero como tal pierde un poco la agilidad a bajas velocidades Pero pues si mejoramos un poco el grip en altas velocidades y en curvas Sobre todo Muchos dirán ¿Le puedo poner una 190 a mi 600? La respuesta es Sí, sí puedes Sin embargo puede que le quite un poco de agilidad Lo vas a sentir Tal vez no sea mucha O tal vez lo sientas demasiado Chasis de doble viga de aluminio Delta Boots Yamaha siempre usado en todos sus modelos R El chasis Delta Boots Lo podrán encontrar en el R15 En el R6 En el R1 Incluso en la legendaria Genesis de aquellos años Así como su basculante invertido Como podrán ver es diferente al de la CBR Si se dan cuenta el de la CBR viene volteado A veces llegamos a ver motos que les cambiaron la estética Y no parecen nada Con solamente ver el basculante te darías cuenta Si es una Yamaha Es una Honda O alguna Kawasaki Así como los hermosos escapes en el Collin Que vienen dobles Entonces para competición A veces no es tan bueno Pero se ve hermoso También tenemos Tanque de 18 litros También es un poquito más pesada Que una 600 No mucho Si acaso son 20 kilos Pero son 20 kilos de motor Más que nada Porque en componentes es casi lo mismo Entonces esos 20 kilos de motor Nos brindan casi el doble de torque Por 400 centímetros cúbicos Y el doble de torque Pues es algo que no importa ¿No? Seguimos teniendo una relación Peso potencia bestial Y bueno Vamos a ver que tal jala Otra cosa que no les había mencionado Es que estos frenos ya vienen firmados por Brembo La marca más reconocida de frenos en el mercado Y bueno Como primera impresión Déjenme decirles que La sensación de la moto Es bastante Diferente a mi CBR Como muchos sabrán Estas motos En primera llegan a 130 En segunda llegan como a 180 Entonces pues si es una locura de moto También hay que tener mucho cuidado con estas motos ¿Por qué? Porque la entrega de potencia es tanta Incluso podrías derrapar tu moto Tu llanta trasera sin ningún esfuerzo De tanta potencia que tienen Siento que le cuesta un poco entrar en las curvas Ok, ok Buenos frenos El tacto de los frenos es bastante Bastante bueno Tampoco no les encanta ese sonido Vamos a probar aquí un poco la primera Hermoso señores, hermoso Sin duda se siente Una aceleración muy parecida a la del R6 Me refiero en cuanto a En cuanto a la curva de potencia La entrega es muy parecida Como les dije No se si me escucharon Pero como les dije 130 en primera señores No se pueden dar cuenta de El monstruo que es esto Yo considero Considero que para ciudades Tal vez estamos un poquito pasados Un poquito Mucho pasados De galleta De fuerza De torque Pero para carreteras secundarias O un track day O incluso Pues estamos bastante Bastante En las nubes En las nubes Escuchen nada más Ese Tube Brother señores No solo es un Tube Brother normal Sino un Tube Brother doble señores Entonces Miren nada más Que belleza de paisaje Que belleza de moto Que belleza señores Escuchen nada más eso Que belleza de moto Sin duda Es una posición Una relajada ¿Eh? ¿Saben qué? S130 Posiblemente Llegue a 160 En primera Entonces realmente Es un monstruo señores Yo no les recomiendo Que se compren Una en mil centímetros cúbicos Para su primera moto De verdad Es una moto Con mucha potencia Incluso Dejen de platicarles Que A las nuevas motos Ya me refiero A 2012 Para adelante Ya casi todas las marcas Vienen con Control de tracción Porque de verdad Que La potencia Es tan bestial Que arriba de los 200 caballos O acercándose a Los 190 Ya realmente Tanta potencia Es Es un poco Incontrolable Hasta cierto punto No me refiero Como tal A Que sea algo Que Oh rayos Súper incontrolable Pero si Si es algo Que se debe tener Muy a consideración Porque En las manos Incorrectas Créanme que Esta moto Puede llegar a ser Un peligro Un peligro ¿Por qué? ¿Qué rayos es eso? Un peligro Puesto que la potencia Es Es bestial Sin duda Una moto Que no es para Para un novato Como tal Entonces por favor Personas que no tienen Ni idea De motos Por favor No se compren Una moto De mil centímetros Cúbicos Hermoso Señores Hermoso Podemos percibir Un poco La estabilidad En curva Déjenme decirles Que a la entrada Se siente un poco Nerviosa Pero ya estando Sobre la curva Ya mejora La situación No podría Considerarla Tan precisa Como una R6 Pero bueno Considerando Que es una moto Más pesada Pues es un poco Comprensible La verdad es que No la siento Tan 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 precisa Sin embargo Es una moto Excelente Bastante Bastante Estable En la curva Tal vez No sea Una de las mejores Sobre la curva Pero bueno Bastante Aceptable Que belleza Señores Que belleza Que belleza De aceleración Sin duda Las motos De hoy en día Tal vez sean Ligeramente Ligeramente Más Más potentes Pero bueno Esta no se queda atrás Sin lugar a dudas Bueno amigos Ya regresamos De dar la vuelta Aquí en la R1 Bastante potente La verdad es que Muy bonita Como toda mil Tiene demasiado torque Demasiada fuerza Sin duda Sin duda No nos sorprende Que nos pase En la carretera Sin ningún esfuerzo El sonido Hermoso Inigualable Como tal No es tan agudo Como el de la R6 Puesto que alcanza Un poquito menos De revoluciones Pero ¿Por qué? Porque son cilindros Más grandes Para que se den una idea Quiero que le tomen El ejemplo Imagínense el R6 600 centímetros cúbicos Así tenemos Cuatro cilindros De 150 centímetros cúbicos Y aquí en este caso Mil centímetros cúbicos Tenemos cuatro cilindros Pero de 250 centímetros cúbicos Claro Tenemos bielas Un poquito más largas Que nos dan más torque Y que nos evita Alcanzar tantas revoluciones Pero como tal No se sorprendan Sin embargo Eso pues no nos afecta en nada Realmente tenemos Un sonido un poquito más grave Más agradable Algo que si noté mucho Es el calor El calor que produce esta moto A pesar de que vamos en carretera Y todo Se siente como Te radia un poquito más de calor Que la CBR 600 O cualquier 600 Obviamente por el motor más grande En ciudad Podría llegar a molestarnos un poco Nada que no podamos soportar No que Oye Es verdad que las mil Se sobrecalientan en ciudad Si, si es verdad Pero Bueno Realmente Si vamos en un tráfico fluido Igual Podríamos pasarlo Sin ningún problema Como tal No creo que Tu moto explote Ni nada Sino porque tiene Su enfriamiento líquido Su ventilador Como cualquier auto Entonces A pesar de que Solamente es un litro Quiero decirles Que no se dejen llevar Por eso No es un motor chico Realmente es un motor grande Si con una 600 Podríamos llegar a ganarle A un super deportivo Les hablo a un Porsche Con una de estas Realmente lo destrozaríamos Realmente por eso Por eso se llama Superbike Y la 600 Y la 600 Por eso se llama Super Sport Realmente No son motos Que sean un juego Son motos Bastante potentes Así es que Por eso siempre Les recomiendo Que no se compren Una moto muy grande De primera moto Primero necesito Que aprendan Lo básico En una moto pequeña Y ya que aprendieron Ya pueden pasar Algo más grande Como veredicto final Esta moto es hermosa Me enamoré también Así como de la R6 Sea la del 2003 Sea la del 2007 Sea la del 2013 Cada una tiene lo suyo En cuanto a calidad de material Yamaha es una de las mejores No estamos hablando De algo super caro Como una Ducati Una Mb a gusta Pero sin embargo La calidad de los materiales Es excelente No tenemos una moto Que tenga componentes De baja calidad Si no tenemos Calidad japonesa Con eso cerramos el video Espero les haya gustado No se olviden de seguir En Twitter Y en Facebook Como Blitz Rider Déjenme en los comentarios Que moto les gustaría Que probamos aquí En este canal Y nos vemos En el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!